Trabajadores de las empresas Desde hace mucho tiempo INSAFORT ha trabajado en la formación profesional ejecutando programas y proyectos en beneficio de la población desempleada y trabajadores de las empresas Ayer celebraron sus 25 años de creación Durante estos 25 años hemos invertido 356 millones de colones y hemos logrado formar a más de 4 millones de salvadoreños y les invito a que sigamos trabajando INSAFORT nació mediante un decreto legislativo Durante estos 25 años ha capacitado a muchas personas gracias al apoyo de instituciones como la Cámara de Comercio Con una serie de capacitaciones de diplomados, de empresas, centros y una serie de distintas iniciativas en donde hemos también capacitado a cientos de miles de personas y con esto hemos ayudado a mejorar la competitividad de las empresas hemos ayudado a abrirles el horizonte y las capacidades a cada una de las personas y sobre todo hemos ayudado a solidificar el conocimiento para todos los salvadoreños y que así también ellos puedan aportar al desarrollo de cada una de las empresas para las que trabajan Durante la actividad se brindó una conferencia magistral denominada El futuro de la formación profesional en El Salvador En la actualidad existen más de 300 centros de formación que siguen beneficiando a los salvadoreños En el Hotel Sheraton Presidente Mauricio Portillo, Telenoticias 21